Los más chiquititos, los del nivel inicial del Colegio Yapeyú, están en estas imágenes. Hola Roxana, bueno el libro de la selva es el tema que tuvimos en el jardín del Colegio Yapeyú este año. Nos acompañó en todo momento, los chicos disfrutaron de momentos del cuento mismo, de realizar caracterizaciones de los personajes, inclusive hoy vamos a poder observar ese cierre, aprovechando el acto de clausura, que es el que da el fin de un ciclo lectivo, hasta el año que viene. Hemos compartido momentos muy lindos con los niños, aprendieron a ser autónomos, independientes, vamos a continuar trabajando el año que viene, pero por todo, que es lo que nos motiva, este motor y acompañamiento de las familias sobre todo, y los niños que nos vuelcan y nos demuestran siempre dulzura con sus inocencias. Y hoy una puesta en escena muy especial, vemos a todos los chicos ataviados. Sí, así es, están súper caracterizados, cada uno tiene un rol principal en este libro de la selva del Colegio Yapeyú. Y la familia acompañando. Siempre presentes y súper agradecidos por tanto compromiso, es muy importante que ellos estén presentes. ¿Han programado algún tipo de actividades durante este mes de diciembre, alguna colonia tal vez? El 9 de diciembre iniciamos la colonia de vacaciones, así que la mayoría de los niños están nuevamente en el colegio para hacer el cierre y luego disfrutar de las merecidas vacaciones. Gracias, muy amables. A ustedes, muchas gracias y felices vacaciones.